Como era de esperar, así se inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Artes Musicales. Entre melodías y mucha alegría, estudiantes y docentes celebraron la construcción de esta edificación. Yo como estudiante de bronce en especial, he pasado por, en lo que llevo en la escuela, he pasado y sé que muchos han pasado durante lo que tiene historia este edificio, han pasado por el problema que los cubículos no eran suficientes para poder el estudio individual. Nosotros tenemos que estudiar individualmente y ese estudio era muy complicado porque había que estudiar aquí afuera. Este es mi primer año, entonces yo pienso que puedo aprovechar los espacios del edificio, las nuevas aulas, los nuevos lugares en los que podemos hacer recitales, el auditorio nuevo del primer piso. A mí me queda toda la carrera para aprovechar esta nueva oportunidad que nos brindó la universidad. La principal problemática que dio pie a la construcción del nuevo edificio fue el poco espacio con que contaban los más de mil estudiantes que visitan diariamente la escuela. Este edificio representa un hito histórico para los 77 años de existencia de la Escuela de Artes Musicales. Desde hace varios años la escuela tiene problemas de hacinamiento. Como usted sabe, se manejan tres poblaciones distintas. El programa de música abierta que tiene alrededor de 500 estudiantes, el programa de etapa básica que maneja más de 200 estudiantes y el programa universitario que supera los 300 estudiantes. Es decir, manejamos una población de más de mil estudiantes diariamente. De acuerdo con las autoridades, el edificio histórico seguirá en funcionamiento. Este edificio sigue trabajando. Vamos a tener oportunidad con la adquisición del nuevo edificio, vamos a tener oportunidad de ampliar la biblioteca, de hacer una pequeña sala de exposición a la parte de la biblioteca. Vamos a poder ampliar los espacios para el archivo histórico musical. Vamos a poder ampliar el espacio para producción. La inauguración del edificio se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre.